Hola Cris, ¿todo bien? Bien. Bueno, fuiste a mercatante, creo que la mayoría lo conocemos y en los que no, acá lo tenemos, un saludo para toda la gente de YouTube. Bueno Cris, la verdad que hace mucho que quería entrevistarte, sos un chabón de barrio, a mí eso me gusta, tenés un montón de historias y hoy pensaba cómo ganarlo y decía, sos como un ave Feni, loco, resurgiste mil veces, conozco gente que quizá pasó otra situación y no pudo salir y la verdad que conocer a alguien así, está buenísimo. Sí, sí, yo también conozco mucha gente, tengo la mitad de mis amigos enterrados, pero se puede, tengo también la mitad de mis amigos que la gran mayoría están en la misma situación que yo y hoy tienen una vida normal como la mía, no laburan en tele pero tienen una vida normal, es muy jodido, estoy hablando que no tenemos 80 años, estoy hablando que somos de 40 y tenemos la mitad de los amigos muertos. Joven, joven. Sí, un montón, no, el año pasado enterramos a uno de nuestros mejores amigos. ¿De dónde sos crís, de dónde naciste? De Mataderos. Barrio, picante, siempre. No, 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 donde yo estoy, no, 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 es puro, no, no, no lo voy a decir puro. Yo lo asocia por Chicago, viste. No, pero la zona donde está Chicago sí es picante. Los perales, está dentro de los perales y a dos cuadras a la oculta de Apirelli y de nada, ya empiezan todos los barrios del otro lado de General Paz que son todos de Chicago y, pero la parte donde yo vivía era más barrio común, es hasta el, era el límite con Iniersi y Floresta, viste, ahí está el Parque Avellaneda. No, pero viví en barrio. Son todos Chicago, sí, yo también, o sea, soy gostero, pero barrio, barrio. Y lo que te quería decir es que sos una de las personas, no sé cuántos en la tele, pero hay pocas que tengan en la calle que tenés vos estando en la televisión. No conozco a todos. No, pero pará, estás en el podio. Sí, y capaz que porque me dedico a mostrar la calle. Pero primero tenés barrio y ahora laburás de patear la calle, ¿o no? Sí, hace un montón que lo hago. ¿Cómo hablás de la calle ahora? Que la pateás mucho. Está, o sea, vos decís a nivel faló, paró, a qué nivel, a nivel barrio. Los barrios los distinto. Lo que vos veas. Ya no veo pibes en la esquina, tomando una birra, o pibes de 10 años jugando a la pelota con los arcos, con la bolsa de basura, no lo veo más. No veo la almacenera del barrio, lo veo todo más. Eso era lindo. Yo me diría así. Los 90. Yo llegué a lo último. Asado en la esquina. También. O sea, ladrillo, bomba y asado en la esquina, no en la casa, en la esquina, en la esquina. En la esquina, en la esquina. Se escabeaba en la esquina. Se estaba sobre la brega, ¿no? Se iba a hacer una chapa. Sobre la vereda, se escabeaba en la esquina, el vino con pomelo, el fernet, viste, pero no el blanca, el bitone, el que te hace bien mierda. No existe más eso. Eso me gustaba, el tema, y después veo, yo estoy, yo veo, bueno, cuando vivía en la calle vivía, no había un día que no tengo un quilombo. Pero ahora, desde policías en acción, crónica, y ahora en desayuno, que nada, estoy en todos los barrios, me meto en todos lados, no tengo ningún problema. Me gusta meterme. ¿Te sentís cómodo en esa zona? No, siento que estoy donde me gusta, mostrando lo que me gusta mostrar, eso seguro. De hecho, siento que me queda mal mostrar otra cosa. Por más que a veces me mandan a mostrar otra cosa, 4x4, siendo mal periodista, y siento que no me sale, no, pero bueno, iba que a los barrios ahora, veo que está mucho, antes por ejemplo, antes te agarraba esa piña, ahora te dan un tiro. Cambió. Eso cambió, eso no me gusta. Después falopas siempre hubo, ahora, lo que no veía cuando yo era chico, que hay ahora, es que por cuadra hay 5 pibes viviendo en la calle, por la falopas. ¿Y eso con Urbana o Capital lo es? Capital también. Capital también, y en el barrio que vivo ahora, que es Facultad de Medicina, me mudé con mi novia ahí, porque yo estaba en Morón, se ve más, y que está pegado a Recoleta, es pegado más pertenece a Recoleta, Centro, Balvanera, Once, Constitución y Hablar, Abasto, todo droga, todo droga, mucho más que cuando yo vivía en la calle, que era ya, la gente de situación de calle, o cercano a las estaciones de tren o a las villas, los que tenían adicción, ahora los ves por todos lados, y también son adictos, todo, la gran mayoría. ¿Qué onda? ¿Cómo pensabas en un momento que lamentablemente llegaste a estar en la calle y todo? ¿Veías una luz en esa oscuridad? No. ¿Nada? 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 No, ni me importaba. Y yo hablo con los chicos, porque entrevisto gente de situación de calle, una o dos veces por semana. ¿No reflejaba algo de eso? Les cuento que estuve en la calle y no me creen. ¿Viste? Es que me pongo en lugares de ellos, si venía un monigote como yo, preguntaba, decime, yo loco, yo vivía en la calle, lo sacaba matando, volaba de acá. Muy pocos salen de la calle, muy poco. ¿Y crees que tampoco el sistema colabora con eso de la gente de situación de calle? Yo creo que ahora nos ayudan mucho. Cuando yo vivía en la calle había tres paradores, ahora hay 47, o sea, y son 15 años atrás de vivir en la calle, yo más o menos, poco menos también, ¿eh? Es mucho crecimiento. Y es como que hicieron todo un sistema encargado del tema. Acá en Cava, que no soy del partido político que gobierna Cava, pero hay que reconocer cuando hacen algo bien, o cuando hay algo que está bien hecho. Bien hecho le ponen asistente social, psicólogo, médico, le hacen cheque, todo. Pero el que está en situación de calle, por lo general, no quiere ir en un parador, ¿no? Le chupan huevo tener documentos. Pero yo creo que más no se puede, o sea, están saliendo a los barrios, porque no es ahora, viste, que antes era Constitución 11, ahora salen por todos los barrios. Es cierto. Yo creo que igual si quieren cortar la cabeza, tienen que cortar la cabeza de arriba, que es el narcotráfico de arriba, no el boludo que te vende 10 bolsitas para tomarse o fumarse una. Y para arrancarse de él a él. Claro. ¿Tuviste situaciones ahí complicadas con eso, con el tema de ir a comprar? Me pegaron un tiro una vez, tengo la bala acá. Eso no lo sabía, boludo. No habrá visto la nota, pero en alguna nota lo conté. Busqué una banda, obviamente. Después me pincharon varias veces. ¿Puede ser que lo dijiste lo del Turco o no? Que me pincharon, sí. Pensé que era del Tiro. La del Tiro no sabía. La del Tiro creo que la conté. No me acuerdo. No me acuerdo. El programa del Turco no parece un asado entre amigos. Es un asado entre amigos. Es un asado. Sí, sí. Puede pasar cualquier cosa. Bullying, vuelta a luz. Pasó de todo. Sí. Para ir ordenando, bueno. Sí, sí, perdón. Me fui al turco. No, no, no. Yo no organizo la nota. Esto es una charla, amigo. La cámara está porque tiene que ver la gente. Pero arrancamos. Bueno. El problema que empecé a tener con la primera de roce de algún vicio. No sé si alcohol. ¿A qué edad fue eso? A los 13. ¿A los 13? De pendejo. Sí, sí. ¿De rebelde o...? No, no sé. Es un pendejo pelotudo. Pensándolo en una criatura. Más que una criatura. Porque yo veo uno de 18 años como una criatura. Imagínate uno de 13. Es un niño. ¿Y tus amigos hacían lo mismo o eres el rebelde? Sí, éramos más o menos. Éramos bastante precoces todos, sí. A los 13 años fuimos de puta. A los 13 años tomamos falopa. A los 13 años íbamos a bailar, nos agarramos piñe. ¿Sabés que yo noto eso de la falopa? Eso noto que el ABC en el barrio veo que... Capaz que tienen antes de los 18 y ya empiezan con eso. ¿Ahora? O antes, 16. Ya empiezan todo acelerado. En el barrio que estoy yo, yo veo eso. Sí. Igual yo no creo que esté más rota la gente ahora que antes. Sí, puede ser. No sé. Pero no, puede... Hay muchos grupos que quieren hacer el ABC rapidísimo. Y hay otros que van haciéndolo más tranquilos. Bueno. Sí. Sí. Y los que lo hacen rapidísimo terminan fisurando en la calle. ¿Eh? Es cierto. Pero no sé si hay más... Porque... Pará. Viste que ahora está el Paco. Ahora no está mal Paco. O sea, hay Paco. Bases. Bases. Paco es pa de pasta base, co de tabaco. ¿Sí? Sí. Yo lo veo eso. Sí. Pero igual, lo que ves ahora, compran la merca y la cocinan con bicarbonato de sodio. Una cuchara. Virulana, no sé qué mierda. La virulana, claro. Sí. Por eso también se fumaba Paco. Pero antiguamente, los que veías todo roto, en los 80, y en los 90, a principios de los 90 también, se la picaban. Daba un efecto muy inmediato, muy adictivo, igual que el Paco o que el crack. ¿Viste? O sea, que había gente rota. Tal vez ahora ya más, me parece. No, pero eso tenés que, va, dependiendo de para dónde vaya. Estamos en Palermo, tenemos un par de villas cerca. Tampoco es que tenés que ir tan lejos para conseguir ese tipo de cosas. Bueno, recién caminando, boludo, ¿cuántos vimos ahí durmiendo? Y son pibes jóvenes. Un montón. Los pibes jóvenes que viven en la calle y viven por droga. Un montón. Y bueno. Y en Palermo estamos a una cuadra de Canal 9, tres de Cuarzo, cinco... Estamos en pleno Palermo. Mercado de la Fuga no tenés ahí atrás tuyo. Te va a picar una, mirá. Y nada, está por todos lados. Te hacen mucho, activan guita acá, en estos barrios, y se van a comprar. Igual acá ya tenés lugares para ir a comprar, o sea, no te hace falta ir a una villa. ¿Cierto? Sí. Y de pendejo, por ejemplo, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Cómo se usaba eso? Como el culo. ¿Estaba muy mal? No le daba pelota. No terminé el primer año de la secundaria. ¿De rebelde? No, ya estaba completamente drogado. No estaba en condiciones ni de hacerlo. ¿Y tu familia qué te decía? Me internaron cuando yo tenía 16 años, salí a los 18. ¿Cuesta eso de estar internado? Sí, sí, porque cuando estuve yo me verdugueaba. ¿Adentro? ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Quién? No. No, sí. Se trataba de eso. Primero me llevaron contra mi voluntad y era puertas cerradas y poniéndome en el lugar de mis viejos. Está bien lo que hicieron, porque estaban desesperados, pero era muy violento. ¿Viste? Aparte me mezclaban a mí de 16 años con un tipo de 50. Claro. Eh... Nada, no. Muy terrible. Muy movilizante de todo. De hecho, hoy tengo pesadillas de aquella época. Es muy... Y no las tengo desde cuando vi en la calle. Mirá lo que te digo. Tremendo. Sí, terrible. Che, pendejo soñabas con... Vos sos rockero. Sí. Sos rolinga, ¿no? Sí. ¿Te gustaba algún instrumento? ¿Tocabas? ¿O nada? Eras más ir a... Ir a recitar. A recitar y... ¿Sabés qué? Si me decís jugar al fútbol, sí. ¿Ah, sí? Me hubiese gustado jugar en primera, todo. Pero más... El rock lo disfruto mucho más con el escenario. Todo lo que pasa alrededor. Claro, ellos están laburando y nosotros no. Nosotros ya llegamos, vamos los micros. Nos juntamos, comemos asado al mediodía para ir a verlos a las 10 de la noche. Entonces, es... ¿A qué banda vas a ver ahora? La 25. Siempre la antigua banda se llama Caras Extraña y Eslavos. La 25. La 25, sí. Y Barrios Bajos. Barrios Bajos. Y antes de pendejo, no sé, a los de Honga, algo de eso, iba. Ratones Paranoicos, viejas locas. Uy, hermosa época, amigo. Sí. Y vos, bueno, no sé si estabas muy cerca, pero... ¿Conocías al Piti o no? Porque eras de Matadero, estaba cerca, Piedra Buena. No, nunca fui amigo del Piti. Sabía quién era, pero... Ah. Sí. Sí. Era la zona, digamos. Cercado, ¿no? Era... Claro. Porque andaba mucho por la culta él. De hecho, iba en bici, porque él vivía enfrente, Piedra Buena, ese edificio, yo soy de la ciudad culta. Claro. Pero no conocías nada. No. Y... Y en el tema del rock. Después sí. Después lo conocí, sí. Después lo conociste. Y después en el tema del rock, no sé. Te hiciste amigo de los músicos. Sí. ¿De quién, por ejemplo? ¿Quién tenés amistad? Bueno, de la 25 todos. Los chicos de Barrios Bajos. Eh... Después, bueno, a mí... Bueno, Fachi de Viejas Locas. Eh... Después, como... Bueno, en una época tenía buena onda con Joaquín Levington. Eh... Pero... Más que nada, yo no... Salvo los pies de la 25, los de Barrios Bajos, los demás, sí. Me fui a... Iba a todos los camarines. Pero... Este era amigo del rock. Claro. Yo tengo mi grupo de amigo del rock. Tengo lo del barrio, lo del rock. ¿Entendés? Y... Bueno, lo del rock, viste... Tengo amigos de Uruguay, de Mar del Plata, todo, que... Nos juntamos dos, tres veces por año por un recital. Sí, el mundo del rock es bastante amiguero, ¿no? Sí, está mucho mejor. Y ahí sí hay... Ahí sí ves una evolución. Porque antes, me acuerdo, cuando un camarín estábamos todos del horto. Todos, eh. Y ahora, si ven a alguno que entra medio escabio, todos los miran como diciendo, mirá qué es este pelotudo. Y está con botellita agua y con la familia. Crecieron todos. Y de otra época. Y... Éramos pibes de veintipico y ahora todos somos de cuarenta y pico. Es... Es obvio. Sí, que... Cambió mucho. O sea, no está bien visto ir a un camarín y tomarte una raya así. Sí, sí, sí. Cambió. Y se sacaba este mamotreto. Yo creo que eso está para bien, igual, eh. Eso está para bien. Me acuerdo de eso. Hice el ridículo en un camarín de Juanse. ¿Te acuerdas la secuencia? No me acuerdo de nada, me lo contaron el otro día. Y después tuve la suerte de cruzármelo un par de veces y pedirle disculpas. Eh... No, me estaba insoportable, me dijeron, ¿no? Es parte de los efectos. Sí. Pero bueno. Ahora... No, ahora igual... De productor ves todo distinto, ¿viste? Claro. Vos sos el que se tiene que fumar a la gente, no otro a vos. Entonces... Nada. Ves todo muy distinto. Viste cuando te mandas una caja. Eso provoca que te deje mandar cagadas también. Como rolinga. Eh... ¿Qué te parece la música actual de ahora? Que... Que no sé si ya está de moda, pero ya está instalada en la cultura argentina. Los adolescentes, el trap y todo eso. ¿Lo escuchás? ¿No lo escuchás? ¿Mancás el cambio que los pibes están representando en el país? Sí. En el mundo del país. Creo que estamos entre los países... Entre los cinco países más y mejores rockeros del mundo. Sacando a Estados Unidos e Inglaterra, estamos ahí. O sea... Haciéndose el latinoamericano con un autotum. Que no sabías... ¿Cómo vas a comparar una Les Paul o una Telecaster con el autotum? Está todo bien, pero es el mambo de ellos. Calculo que el tanguero pensaba lo mismo que nosotros los rockeros. En alguna época. Lo que sí que el otro día, grabando para el programa del Turco Naim, hice una batalla de gallos y me sorprendieron. Lo primero que les pregunté, dije, ¿cómo no terminan cagándose a palo? Ah, viste. Se dicen de todo. De todo. Y... Y en un par estaban improvisando y les digo, esto es una letra estudiada. No, boludo, estamos improvisando. Eso está buenísimo. Una velocidad mental. Es bueno. O sea, no te digo que sea malo. ¿Llevaste a chicos conocidos? De los... Era... Sí, sé que eran conocidos, pero... No vas a ser el nombre. Claro. Es furor, amigo. Lo que me llama la atención es que no hay ningún Pedro, ningún Damián, ningún Alfonso, ningún Cristian. Ah, no, son todos. Es todo. Jamaica C4. XR43. Bueno. Y son apodos tipo MSN. Sí. Yo soy Paraguay, me dice uno. ¿Cómo sos Paraguay? Bueno, y así todo, viste. Él es el más bueno. Bueno, elegante. El otro, Roger King. Roger King nació en... Creo en Santiago del Estegro. Se debe llamar Ramón no sé cuánto. Roger King. El nombre de fantasía. Pero ninguno tiene el nombre real, salvo Las Milas. Las Milas sí. Mataste ahí. Bueno, María Becerra. Ah, eso sí. Yo pensé que decía la batalla de gallo. Emilia Merra. Emilia Merra sí. Ah, pero no son del mismo Mambo. Sí, más o menos. Algunos han hecho freestyle y otros siguieron con su... Wos. Wos. Duki. Bueno, Wos y Duki que son fenómenos en el freestyle. Hoy en día son, digamos, en la carrera. Sí, sí, sí. Y me acuerdo cuando los convocé, le dije, tráeme lo que la rompan. No voy a traer a cualquiera. No, pero ellos ya no hacen más batalla de gallo. Ah, ¿viste? Sí, te dijeron. Ay, se ponen el culo roto. O sea, salieron de la batalla de gallo. No, no. Cambiaron la carrera musical. Y eso a vos te choca o podés convivir tranquilo. Estás en un bar y ponen eso, ¿cuál es tu cara? No, a ver. Conozco gente rockera que no banca el cambio. Yo le digo, pero bancate el arma. No, no, igual no, no. O sea, no voy a ir a un lugar a escuchar música que sé que no pasa en rock and roll o que pasa en eso. No, no voy. No vas directamente. Salvo que, bueno, el asado es acá y él cumpleaños. Y él pone la música y después guau guau guau, ¿viste? Haciéndoselo en latino. En un momento va a sonar Callejero a fútbol o la renga, ¿viste? Callejero, pero esto es un tema que... ¿Fuiste a ver a Callejero? Sí, sí. ¿Fuiste esa noche trágica? No, zafé de pedo. Estaba en lista de invitados. Y zafé de pedo. Zafé porque esa semana fui ahora a la 25 a Cueva Mañón. Iba a ir y estuve de gira alrededor del orto y no fui. Estaba con una mina yo. Y viendo crónica la noche veo nueve muertos en bailanta, catorce muertos en bailanta. Y yo empecé a ver, ¿viste? Los flequillos, la tope. Y digo, eso no es una bailanta. Y ahí me enteró que era Callejero y fui a escuchar las listas. Bueno, después me fui la última vez que tocaron. Que se mandó la cagada del Cabezón Vázquez. Tocaban el 31 de enero en Mar del Plata. Yo estuve y en dos semanas después tocaban en Cosquín, que yo tenía entrada, que lo reemplazó viejas locas. Yo estuve en Mar del Plata y en esas dos semanas pasa lo de la muerte de Wanda. Sí. Que mató a la mujer. Sí. Y si la mató, bien preso está. Sí, sí, está comprobado. ¿Venías atrasado con él? No. No. Pero imagino que te impactó como en toda la sociedad. Sí, al principio no lo crees. Después Wanda no murió automáticamente. No lo crees. Y nada, encima es ahí en Matadero. O sea, tres cuadras de la casa de mi tía, por Pizarro. ¿Crees que lo de Cromañón mató quizá un poco el crecimiento del rock en la Argentina? Porque la estaban rompiendo callejero y estaban surgiendo un montón de bandas. Como que en ese momento hubo un parate y quizá empezó a crecer quizá el reggae, a buscar ese lugar del que faltaba, que no tenía porque el rock venía en auge. No, no coincido con vosotros, ¿no? No. No, creo que no. Sí, creo que hay un hueco generacional de que no veo bandas nuevas del género que a nosotros más nos gusta. O sea, ¿qué es lo último? Lo último tiene 20 años ya. Sí. Lo último, Callejero. Lo último tiene 15, 20 años. Que es la 20, Jóvenes por 2 cero, Barrio Bajo. Qué mierda, madre. Bueno, la renga tiene, la renga, el indio tiene más. O sea, yo me gustaría que haya bandas de 7, 8 años de pibes de 20 y pico que suenen como Callejero, como la renga. Eso es lo que quiero. Bueno, está la imitación de Callejero que para nadie me parece nefasto. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tengo que escucharlo cuando dejé escuchar Callejero. Este muchacho que dijo que va a dejar de escribir, sí, porque la gente quiere que cante los éxitos. ¿Laberizzo, sí? Eh, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero igual, también, Laberizzo son todos pibes de 50 años. No, 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 también, pero es como... Te digo que faltan las bandas de 20 y pico de años. Ah, pibes de 20. Ah, y debe haber, pero ninguna, bueno, ninguna es cortina musical de tal, ¿me entendés? De cuando pasan los goles te hice por... Y pará, pero no... O ninguna te llena un Dura Park. ¿No querés que es más fácil explotar el reggaetón o lo que está ahora de auge? No. ¿Sabés que eso lo genera el toque que de meter una banda de rock nueva? Sí, seguro, para negocios sí, para mí es una cagada. No, ya lo sé, pero es así. Yo creo que es así, eh, viéndolo afuera. Bueno, pero está bien, está fenómeno, pero... Pero vos me estás preguntando a mí como rockero, no, para mí es una cagada. Me gustaría ser guitarra con el rock, pero bueno. Ojalá en algún momento... Tiene que surgir cuando, o sea, los pibes que están tocando... Tiene que... No, a ver ahí, falta ahí que... El productor. Yo cuando... Yo cuando... No me apuntes a mí, vos no soy productor musical. Bastante quilombo tengo que... Estoy laburando en tres programas de tele. Barra cuatro. Yo qué sé, es... Si te podés a pensar, sí, estaría bueno que haya... Que haya algo nuevo. Los pibes que antes eran flaquitos, pelo, con flequillo, pelo largo por acá... Ahora es gordo, pelado, caroso y con lente. Es así. O sea, necesitamos que vuelvan a tocar los flaquitos con el pelo largo. O sea, los pibes de veintipito. Ojalá salga. Che, ¿cómo llegaste? Bueno, él estuvo en un reality show, el Bar TV. ¿Cómo llegaste ahí? Y fui al casting. Año 2001, ¿no era? 2001. 2001. ¿Pero cómo te enterabas? Te viste que antes... Por propaganda en televisión me decían todos vos tenés que estar ahí adentro. Pero nunca tuviste nada... Nadie sacaba la tele como para decir, che, veníte... Había laburado dos o tres veces extra en... Gasoleros, Campeones... Ah, ¿hiciste de extra? Y en uno que se llamaba Son Amores, creo. Sí, Son Amores. Que estaban en Paternal todo el tiempo. Y en Cancha del Bo... En Cancha de Huracán. En Cancha de Huracán también. No, no. Son Amores no era. Esa era de... RRT. No. Uno de Telefe era. Que estaba Muriakazán. Ah, era la de los representantes, ¿no? Bueno... No, era así tipo... No sé. No me acuerdo bien. ¿Hiciste extra? Extra, sí. Pero porque estaba al pedo. No tenía laburo. Está bien. Estaba haciendo algo, por lo menos. No, boludo. No es que vivía de extra. No, no. Bueno, pero... ¿Hacía una changa? Claro. Tipo changa. ¿Y llegaste ahí? ¿Te acordabas de Casti? ¿Cómo fue? Casti era un lugar acá en Palermo. No me acuerdo exactamente dónde era. Era como cinco cuadras de cola. Y fui... Me fui... Me fui ahí... Me chabullaban las minas en la fila, todo y... Preguntabas qué onda, porque viste que no estaba... No se sabía lo que era un reality. Era algo desconocido. No, sí. Yo... Yo... Yo era el dos. Estaba al aire... Había estado al aire el uno. Ah, ya. Decí que era el primero. No, yo estuve el dos. ¿Y cuándo entraste? ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaste ahí? No, la pasé espectacular. Yo no me peleé una sola vez. Estaba muy risa a la fiesta todos los días y toda la noche. ¿Nunca un problema nada? Porque viste que algunos salieron enojados. Algunos traumados. Algunos reality. Que se jodan. Que se jodan, boludo. Que no se metan. Vos sabés que vas a estar meses adentro de una casa grabando 34 horas con gente que no conoces. Yo no... No, estamos grabando. Gracias. Y que te iba a decir. No, boludo. Que se jodan. O sea, que... Vos firmás un contrato para estar ahí adentro de la casa en el reality. No firmás un contrato para ser famoso de por vida. Claro. Y después cuando salen, viste, no lo llevan ni ninguno ahí. Bueno, jodete, amigo. ¿Qué querés que te diga? Claro, claro. Se va a picar. Se va a picar. Se va a pudrir todo. Esta la está midiendo dos veces y pasa con el perrito. Está ese guapo el otro. ¿Qué pasa la concha? Mirá que voy, eh, mirá. Che, y después, bueno, tuviste en el... Llegaste a la final, ¿no? Y perdí, sí. La perdiste. Yo me acuerdo que lo veía que era muy chico. 2001 tenía 11 años. Sí. Y te iba a decir, después te quedaron en contacto y empezaste a lograr vos con relaciones públicas, ¿podés ser? Laburé, sí. Eso fue... Antes y después. Antes y después también. Sí. ¿Y cuál era tu rol? No sé, contame. Llevaba las minas a Olé, las que salían a la contratapa. Ahí me empezaron a llamar para hacer desfiles. Contrataba al boliche y a la marca y le sacaba un poco de hit a cada uno, le pagaba la mina, producía el desfile, cada uno para hacer cosas. No era muy conveniente. Y el laburo tranquilo. Llevaba, viste, un chico que peine y maquille y una mina que me las cambie. Nada más. ¿Y alguna vez te nublaste en todo ese mundo de famoso y eso? ¿Seguiste en el barrio, no sé, con tus amigos, los mismos vínculos siempre? Yo nunca pude salir. O sea, no saldría. Yo tampoco. Cuando hacía eso, ganaba monedas. O sea, nada, me compré mi primer auto, pero un auto que tenía 20 años. O sea, no... Nublarme yo. ¿De qué me voy a nublar, boludo? No sé, boludo, qué sé yo. Estás ahí, en el muro de la paz. No soy muy pro famoso. Lo tomás como un laburo. Tengo de Pamela, de Luis, que sea Zaro, de Drago, de un montón. De un montón, pero hay muchos, de los cuales no soy amigo, me parecen unos pelotudos. O sea... Es el mundo igual, es como el mismo mundo. O sea, es más, boludo, yo tengo la teoría que acá a 100 años van a ser todos primos. O viste, se garchan entre ellos, o sea... Se conocen entre todos. O sea, la mejor mira del mundo está ahí, pero no, se quedan con esta, que no les gusta una mierda, pero es, sale en tal lado, es hija de... Es como que ellos se manejan en su mundo del cual no pertenezco. Yo soy familia, mis amigos, mi novia y la familia mi novia. Pará de contar. Mi compañero laburo, obviamente, que también yo te lo pongo dentro del grupo de amigos. No, no... A ver, si hay un... Los míos de la 25 son famosos y son amigos míos. A mí es famosa, es amiga mía, Ventura. Pero bueno, después... No me interesaría pertenecer. A ver si me entiendo. Claro, sí, sí, te entiendo. Y en ese mundo, en un momento pensaste en ese pendejo, che, voy a grabar la tele, voy a ser productor. Claro. Ni por casualidad, ¿se te imaginaba eso? No, el productor fue así, estaba viviendo en Ecuador, iba a vivir un año, y me enteré que estaba Gran Hermano y que lo conducía Pamela. Me volcó, le empecé a bombardear ahí a mensaje, le dame una oportunidad que esto lo otro, porque comida, te pueden alquilar, o sea, lo hicieron para alquilar una casa, todo, comida, te pueden dar, te pueden tirar un mango, pero jugarte, darte laburo, nadie. Y Pamela lo hizo por tres meses, y ahí me quedé sirviendo vasito de agua y haciendo las compras, asistente. Y fui aprendiendo. Y te empezó a gustar eso. Y te empezó a gustar eso. Fui aprendiendo, y bueno, sí, y después lo de la cámara se fue de pedo, porque la cuarentena no quería salir nadie, yo era productor de casting, que lo sigo haciendo, empecé a salir. Y luego fue Calvarse en Acción, después Policías en Acción, después Crónica, después lo de Gastón Paul, y después tuve mi programa también, para Crónica. Ese estuvo bueno, me gustó cuando fuiste de la casa de los Rolingas. Sí, bueno, ese era mío. Ese me gustó mucho. Todos los Rolingas son todos amigos míos. Sí, lo vi. Todos. Del primer hasta el último, no conocía a nadie ahí. O sea, no conocía a nadie en ese lugar, ya eran todos amigos. Claro. Y a esos Rolingas los empecé a poner ahora en el programa nuevo que va a salir del tour con ahí. ¿Ah, sí? Todavía no tenemos fecha, pero están ahí también. Que también es de la canchita, ¿no? Sí, de la canchita. ¿No se sabe la fecha todavía? No. Se la deben saber, pero no me la dijeron. Me dijeron que va a ser bueno el programa, no sé si... Sí, es una locura. Yo no tengo dudas igual. Es una locura. Si lo hace el gallego es bueno. Qué cabeza gallego, eh. Si lo hace el gallego es bueno, sí. Tiene una maldad ese hijo de puta. ¿Por qué? No, no. Es un fenómeno. Pero todo lo que hace, o sea, yo antes de agarrar algo siempre lo llamo a él y a otro amigo que es Nachito Ramírez. ¿Te dé el pulgar? Sí, para que me den un consejo, ¿qué hago? Ahora cuando entré en Canal de Aire, yo me siento bien haciendo el policial, el movimiento, todo, pero yo haciéndome el periodista 4x4 me siento un pelotudo. Incómodo. Mal. Sé que soy malo. Y nada, le consulto a Nacho y a Gallego. ¿Te mirás después? ¿Eh? ¿Te mirás después? No, ni en pedo. ¿No te gusta? No. Me miro cuando siento que me mandé alguna cagada, viste, digo, la flasheé o me la mandé. Y miro. Yo también, lo que tengo los móviles, que yo soy el movilero, pero también soy el productor. O sea, soy el que consigue el móvil, el que va media hora ante el lugar y toca los timbres. Entonces, como que terminó el móvil, ¿no fue mal o no fue bien? Mal, bien, bueno, listo, al otro. Ahora estoy preocupado por el móvil que hago mañana, no por el que hice hoy. Y ya llevás un par de años y igual tenés como esa tensión, ¿no? De que salga todo bien. Sí. Claro, lo que consiguen conmigo es que compran el combo entero. Porque te hago la producción, te hago el móvil en vivo y te hago los informes. Te hago todo. ¿Entendés? Te produzco todo. O sea, nada, me tengo que mandar un cámara nada más. ¿A vos la gente te reconoce cuando te ve en la calle o no? Me miran algunos, sí. Los que les gustan los policiales me conocen todos. La mayoría. Todos. Sí. En la marcha ayer en el congreso me pedían selfies, porque los negros miran crónicas. Claro. O sea, van a tener unos huevos bárbaros, vos sos el único que te metí a toda la villa. Yo le digo, sí, pero ojo que tengo mi recaudo, boludo, no soy tampoco. Sí. Igual la partida de sin cámara no vas a partida con cámara. Sí, igual boludo no soy, o sea, sí. No te gustan las cámaras igual, no. ¿Eh? No gustan mucho las cámaras de esos lugares. No. No. Al contrario. No. O tenés que ir de invitado de ellos o tenés que ir como policía. No sos pollo. ¿Te pasó una secuencia fea ahí haciendo un móvil o algo? Me tiraron un auto encima. Lo salté. Está en cara todavía el chabón. Porque yo lo salté, el cámara lo saltó y a una vieja la agarró en medio. Ah, no, no. Intento domicilio. El año pasado fue el mismo día que estaban jugando por cuarto de final Racing Boca, en cancha de Racing. Esa misma noche. Yo haciendo un móvil en vivo, en la casa de un tipo que había comprado la casa, pero se la vió. Fue todo un embrollo de una pareja que se separó. Sí. El tipo vio que la mina le estaba metiéndose en la casa y yo veo un auto que viene todo lo que da y dije, este es para nosotros. Y cuando veo que en cara le digo, guarda, 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 guarda y lo saltamos. Y a la vieja la agarró. Qué lindo. Y después salió con dos katanas. Ah, no estaba re loco. Y le arrancó un dedo al hermano de esta mina. Después de que me mostraron el fierro un montón de veces. En la antena, la otra vez con el tema de Chaquillán del narco, uno me dijo, tomatela, me mostró el fierro. Listo. Chao. Diego bajo el móvil, chao. Me fui a la mierda y después levanté a diez cuadras. Y acá en desayuno lo que tiene es a la mañana. No es lo mismo. A la mañana que a la día de la noche. No, totalmente. No es lo mismo. Totalmente. Pero igualmente. Ando por todas las villas, viste. Y los informes los hago de noche. Ah, sí, de noche. Los informes los hago de noche. Los móviles de día y los informes de noche. ¿Viste algún barrio cuando vos estabas mal? Todo, a todos. A todos. ¿Dónde curtías vos en esa zona? Bajo Flores. Bajo Flores. Sí. Tengo un amigo que está ahí. Tremendo, boludo. Sí. Bajo Flores, sí. Está de soldadito. ¿De los narcos? No sé. Sé que está ahí. Seguramente. Sonladito. Campana. Satélite le dicen. Es tremendo, boludo. Complicado eso suena. Y ahora está peor que hazlo. Bueno, la Constitución para mí está peor. ¿Ah, sí? Sí. El otro día le estaba haciendo una nota a un chico, viste, que estaba fumando ahí, en situación de calle, y me dice que la Villa 31 es Nordelka, al lado de Constitución. Tremendo, boludo. Sí. Y la Villa 31 es picante. Lo que pasa es que la Villa 31 es muy grande. Te zonas tranquila. Yo te recomiendo que si no conoces no te metas. Evitada. Si no conoces, o sea... Y si conoces ya sabes por dónde andar y por dónde no. Igual está muy marcado, ¿no? Está muy marcado, ¿no? Ya te das cuenta solo cuando te estás metiendo en el lugar que no te tenés que meter. ¿Y algún momento que me digas, che, a esta no vuelvo más? Porque la verdad que la que te echaron no volvés más, por ejemplo, ya está. ¿Cómo? Te echaron los vecinos, a esa no volvés más, a ser un móvil ni en pedo, no probás de nuevo. No, me pasó, por ejemplo, me cagaron a piedrazos cuando el elegante cayó, que le allanó la casa. ¿Jegar Rodríguez? Sí, ahí en Bicentenario. Y hablé con un par de pibes y le dije, loco, mira, lo están metiendo en un quilombo peor a este pibe. Porque estoy laburando yo y no tienen por qué venir a cagarme a piedrazos. Con toda la gente ahí, no solo que no me cagaron más a piedrazos sino que ter mis amigos. Nos hablamos por Whatsapp, todo. Crónica bien recibido, ¿no? No, no en todos lados. Que se mandó una cagada, no quiere. Ni a Crónica ni a América. Pero digo, a lo que voy es Crónica más de pueblo, se cagaron de pueblo. Para mí se cagaron de pueblo. Por eso digo, capaz que en todos los barrios no te reciben bien, pero quizá tienen una aceptación mejor que ir con otro cubito. No, no, no. No porque saben que se va a pudrir. O sea, te quieren los que no hacen cagada, los que hacen cagada no te quieren, los que menos quieren. O sea, si vos estás vendiendo droga, estás choreando o saliste a chorear y no querés que te graben, ¿viste? Entonces, no, no sos bienvenido. Sos bienvenido por la gente que te llama, por la gente que está pidiendo justicia. Nosotros lo movíble es que vamos, nos llamo a alguien, no vamos, no caemos, salvo que sea el tema del día, viste. De agenda. No caemos en un paracaídas, lo arreglamos antes. Che, y cuando ves a un pibe que estuvo en tu situación, ¿qué te pasa? Mirá, yo ya interné como a ocho o diez personas. De los cuales uno está por irse de alta después de dos años de tratamiento, que es el ex marido de mi prima. Y hay un par más ahí, y otros que se fueron a la mierda. No, yo le digo, yo te puedo ayudar, yo te interno. Pero no me vas a quedar como un pelotudo, no te vayas a dar los dos días para zafar de la policía o de un kilómetro en tu casa. Claro. Vos querés, yo hablo, y hoy a la noche estás internado. Y te van a tratar bien, y te vas a estar cada vez mejor, y después de la primera semana vas a estar feliz y todo. Pero no me vas a quedar como un pelotudo, nada más. Y después, bueno, ayudo a un comedor. ¿Cuál? ¿Cuál es? Se llama Santa Teresa de Calcuta, en Villa Ballester. ¿Que lo estoy viendo? No, que me escriban por Instagram y yo... Ahí vamos. Yo llevo una vez por mes de donación en ahorro. Ahí, ¿quién lo está viendo? No solo mía, sino que junto de otras personas y una vez por mes me hago un viaje. Che, y después me decís esto, que internaste gente. La nota de seres libres me imagino que te trajo también mucha repercusión, mucha gente capaz que te pidió ayuda. Sí, igual para todos les respondo lo mismo, porque yo te comento. La gente, por ejemplo, ahora que estoy haciendo policiales, la gente piensa que soy un fiscal o un comisario. No, boludo, soy un boludo con un micrófono que está contando lo que pasa. En seres libres es lo mismo. Claro. Soy un ex... Bueno, la cosa dirá, un ex adicto que toca el tema. Yo no te... ¿Te puedo dar un consejo? Sí, flaco, que no tomes más. Pero yo no puedo estar haciendo el trabajo que no sé hacer. Más que loco, mirá, me voy a pegar un tiro. Bueno, no solo que te vas a cagar vos, sino que vas a cagar a tu hijo, a tu hija. Eso, hasta ahí puedo llegar. Después, lo que necesites es un tratamiento. Bueno, yo te lo facilito. Yo tengo mucha llegada. Soy muy amigo de la gente de Vencer para Vivir. Es un programa de rehabilitación. Y cada vez que necesito internar a alguien, por ejemplo, los últimos cinco que me llamaron, sí, 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 nunca aparecieron. Claro. A ver, después se arrepienten. Quizá lo piensan dos o tres veces. Cajetea. Las palas no le doy a nadie. Claro. Le digo, lo tomen en serio, ¿viste? O sea, si estamos hablando en serio, estamos pelotudianos. Otra. Te llaman de gira. Sí. Recontrapuesto. Y al otro día, cuando se levantan con una resaca, dice, uy, ¿cómo llamé este pelotudo? ¿Me entendés? Pasa, pasa. Y esto también, quizá te vamos a dar repercusión cuando tuviste lo del truco que contaste, tu historia mínimamente. ¿Te siguieron llamando más todavía? ¿Cómo? Porque viste lo del truco y un montón de gente vio el quilombo y también vio el programa entero, vio tu historia, te escucharon. Sí. ¿Te buscó más gente también este último tiempo? No. No. ¿Sabés qué? Mirá. Tema redes. Te digo, cuando yo no estaba en televisión, que publicaba capaz que foto con el flequillo, con un ferrén así, con todo lo hago. En un recital, tenía 500 me gusta por foto. Ahora tengo 5 cuando subo con el microfonito en una villa. No. No. Estoy re de novio, viste. Por favor poné esto. Te amo, Ina. ¿Te amo, Ina? Muy bien. Un beso. Una buena brújula. Es una fenómena, sí. Ella, mi suegra y mi familia también. Mis tíos. Que me ayudaron un montón. Bueno. Aquí estábamos. Y me fijó, me fijó con Ina. No, te decía que después de lo del truco te buscó más gente, que tuvo más reprobación las notas, la vi un montón de gente. Por las piñas también, ¿no? Viste. Y iba a lo de Ina, que desde que estoy en odio me digo que la uso para laburar la red. Sí. Está bien. Sí, me escribieron, pero me escribieron... Te escriben ahí en el momento de esa semana que pasó todo. Después se acuerdan que estuviste, pero no. Che, te perdiste el año. Estabas fumando un pucho afuera. En el programa del truco cuando pasó todo. Yo escuché el quilombo. ¿Qué viste? Escuché el quilombo. No, veo. Estaba jugando. Estaba picante igual el Tati. Estaba fumando un pucho de acá. Ahí, o sea, estaba a dos metros, no es que estaba lejos. ¿Pero antes que empieces igual? Escuchaba, escucho gritos y después empiezo a escuchar vidrio roto. Ahí me asomo. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió porque yo estoy acostumbrado... Primero que no escuché lo que dijo el turco. El turco tiene razón si dijo eso. De repente, lo que choca es que justo estaba Mariel ahí. Eh, te la quiere coger, te la quiere coger, te la quiere coger. Pará, pará. Te la quiere coger, pará. Te la quiere coger. Bueno, ya está. Si no estaba ahí, yo le hubiera... Si me lo hice de mi novia... Eh, ¿cuándo está ahí? Y está ahí, ahí mi novia, yo reaccionó igual que el turco. Ahora, si no estaba, le digo dale, loco. ¿Te podés indicar, amigo? Sacar el escabio este que le está pegando mal. Hago eso. Dale, moza. Digo, estaba picante igual. Estuvo bombón, picante. Pero yo lo tomé a mal. Todo el mundo, si no le pegaba el turco, le pegaba a vos. Yo nunca, se me cruzó por la cabeza. Es más, ni me enojé con él. Ni las contestaciones que me tiró, pero es como parte de la... Es un bullying permanente ahí, viste. Claro. O sea, yo no lo vi. De hecho, no entendía las piñas porque no escuché. Tuvimos que parar porque se cayó una nena y se la hicimos, pobrecita. Te preguntaba. Si, igual se puso a hinchar las pelotas. Las nenas se ponen a hinchar las pelotas. Estamos acá. Estamos en la plaza pública. Si, pero loco, mirá que grababan de amigo. Acá se vienen a hinchar las pelotas. Te decía, te perdiste... Lo viste de cerca, pero te perdiste la pelea en primera persona del truco con Nani. Pero también viste que ya estaba picante. Porque empezó a bombardear a Toscano, a vos. ¿Qué onda? Yo te digo. Desde tu perspectiva. El quilombo lo veo al toque. Estaba afuera, por eso no estaba en la mesa, pero estaba a dos metros. Escucho gritos, escucho vaso roto, ahí voy. Y nada, tratamos de separarlo. Cuando vi que no me dieron cabida, listo, que se maten. O sea, yo me pongo a separar si hay uno que no quiere pelear. Ahora, si no se quiere pelear, soy grande, peleense. La última alguna vez que uno le dio al otro, lo separo. Pero lo que me decía de camiseta Nani, yo no sentí que me bardeó. Porque ahí todos nos bardeamos. Estaba picante, tirando chistes. Yo no me sentí ofendido, todos me dijeron. Si no le pegabas a él, le pegabas vos. Yo digo, no me sentí mal con camiseta Nani. Lo que sigue, me dejó las orejas como dumbo, porque lo tenía justo enfrente de mí y no paraba de hablar. Se metían todas las conversaciones. Pero el pibe estaba escabeando, viste. Yo también estaba escabeando. Pero justo estaba hablando con los pibe de la radio de Luquita Rodríguez, los tenía al lado, viste. Me pare la mano. Claro, estaba hablando con ellos, me dediqué más a hablar con ellos. No hablé mucho así solo con camiseta Nani. Te digo, o sea, yo no sabía que le había dicho eso. Te la quiere coger, te la quiere coger, con ella adelante. Porque si se lo dice sin ella adelante, yo le digo, che, ubicate amigo, ¿entendés? Cortala. No tengo confianza con vos y lo quiero cortar en seco. Ahora, si está la mina adelante, ahí yo también podría haber reaccionado si era mi novia. Pero como yo lo escuché nunca, el te la quiere coger. O si, seguramente lo dijo adelante mío y no le presté atención. No entendía bien el quilombo hasta que me lo contaron y hasta que lo vi. O sea, no entendía bien el quilombo y después, bueno. Avalaste la reacción. ¿Sabés en cuánto asado que estuve se han cagado a palo? No. No era el primero. No, he tenido asados eternos. Asados que empezaron un día y terminaron otro. Que la gente se empieza a desconocer. No, yo la verdad la pasé muy bien. ¿Y eso siguió después en el pasillo? Sí, en el pasillo, sí. Ah, sí. Dos, tres minutos. Volvé a la mierda. ¿Viste que son como microsegundos? ¿Cuántos más o menos? No, fue un quilombito que estuvo sus diez minutitos. Ah. Sí, porque en el medio, a ver, después de la pelea adentro, en la que se ve grabada, el turco quería salir a toda costa y luego lo dejaban. Yo ahí cuando me acerco y me dan salida y dije, tómate, me voy a la mierda. Y después el turco se entera que el otro no estaba esperando y el otro también quería entrar a pelear. Entonces, ahí hubo otro quilombito más y después se lo metió al turco y al otro se lo llevaron abajo. No, una pelea. No, no es para tanto. No. Pasa que justo en el final del momento indicado hicieron el video de Instagram y pasó. A mí me pareció un pelotudo, un pelotudo el influencer ese, Koscu, ¿cómo es? Koscu se llama. Koscu. Koscu saliendo de ahí a hacer un vivo, a tirar mierda a todos. No. Dale, loco. Nunca viste. Dos tipos de 40 años peleándose. Ya está, boludo. Hizo un vivo. Hizo un vivo automáticamente. Yo sé que se fue. Diciendo que voló un Tramontina que nunca voló. A ver, hay una diferencia. Dice, voló un Tramontina que nunca voló. De mi hijo, un tipo ahí que hablaba cuando vio en la calle. Hola, Cristian Mercatante. De última, como que él era una raza superior y nosotros éramos tú una manga de villero. ¿Qué podés decir eso? Jajajaja. Pero no, no me gustó para nada. En cambio el otro, Luquita Rodríguez, era un divino. Me pareció muy, muy chetito el otro, ese Koscu. A ver, no era un pibe que yo diga, uy, ese pibe voy a ser amigo, pero no era un pibe que me molestaba hasta que vi todo lo que hizo. De tirarle mierda, decir el grado de salvajismo que maneja el turco, decir que voló una cuchilla que nunca voló. Decir que le agregó IVA. Olvidate, ¿vos viste una cuchilla volar? Yo no lo vi. Bueno, ¿está grabado? Entonces no voló ninguna cuchilla. Vos está grabado de mar y no recuerdo ver un cuchillo que voló. Sigue el vaso... ¿Lo escuchaste decir que voló un cuchillo? Sí, eso sí. Bueno, entonces está mintiendo. Si ya está mintiendo, le está subiendo el precio. Algo que no pasó. Sí, sí. Yo quiero ir, de vuelta, quiero volver al turco el día que vaya a la selección. ¿La selección argentina? Sí, que vaya al Dani Osvaldo, que vaya... Uh, qué lindo. A mí el gallego me dijo que un día voy a ir a ver el fondo, así que si ese día sucede, me sumo para ver el show de Dani Osvaldo, que cuando fue también la rompió. La rompió, la descosió toda. Me preguntando, ¿cuándo te vas a ir el domingo? Fue el mejor programa que Hugo del Truco, el de Dani Osvaldo. Yo lo empecé a ver por eso. Te rema todo, eh. El Dani Osvaldo te rema todo. Fue una alegría del programa. Yo lo conozco, porque él es amigo de Los Piedras 25 y lo conocí en Camarines. Y está siempre sonriente, aparte de una facha el chabón. Siempre sonriente. Ralinga de ley, ¿no? Sí, rockero. Después lo fui a ver, él tiene su banda. ¿Tenés amistad con él? No, no, amigo no soy. Pero no, no, no tengo el teléfono. Ya que tocamos todos los temas, viste que contó que... No, pero hemos estado, por ejemplo, hemos estado en recitales, en festivales y nos quedábamos ahí de joda viendo alguna banda ahí con el grupo, con los chicos de Barrio Bajo, con él. Con Piedra 25. Camarín. Camarín a full, sí. Desde el 2015 llegó a Boca hasta el 2022, que dejó de tocar la 20, o de 2020, perdón. En cuarentena hasta el 2020, son cinco años y mismo dos o tres veces por semana lo veía. Así como vas a los recitales, ¿vas a la cancha, se lo hicieron? Mañana voy. Mañana va. Yo te explico. Tengo una novia, que es muy linda novia y muy buena, que nada, que se fuma a un novio que vive con ella y tiene tres laburos. Pero imaginate que si yo llego y hago la vida que hacía de soltero, todos los partidos de la Boca, todos los recitales de la Barrio Bajo, nada, me empecé a un bolivar en el Jete. O sea, así como llego, ahora como ve más o menos, porque es un viernes, es siete de la tarde, me voy de la Burga a la cancha, a las diez de la noche estoy en casa, el otro día nos vamos, pero si no, no voy mucho. Veo todos los partidos, es anti-Boca total, odia a Boca con todo su corazón, no le gusta el juez de Boca, se enoja, la pone de mal humor, pero nada, yo estoy en el grupo de WhatsApp, soy de la filial Morón, tres o cuatro veces al año voy, anti-Bac todos los partidos. Bueno amigos, te agradezco la charla y te digo nada más si querés dar un mensaje a alguien que se quiera rescatar o que te parezca para cerrar. No, mucho no, dejá de tomar, Gil, y si no, si necesitás internarte, ahí sí, me escribís al Instagram y yo me encargo, pero no me vas a quedar como un boludo, anda, listo. A ver loco, abrazo para todos, gracias.